Hola Que sepas que ese hombre que dices que te ama es solo mío En cuerpo y alma, él es mi dueño Querida amiga tú, perdóname Porque verás, despierta estoy soñando El hombre que tú dices está aquí a mi lado Amándome, desesperado Cuánto lamento tu sufrimiento No, es imposible mientes, me estás engañando Tú, jamás podrás amarle como yo le amo Tú, querida amiga mía, vives en un sueño Tú, porque él es solo mío hace mucho tiempo Tú, no te das cuenta amiga que él juega conmigo Sí, jugar a amarme es un juego preferido Querida amiga Quizás sea una tonta, pero él Solo en mis brazos tiembla de deseo Pregúntale en qué cuerpo Él gasta los te quiero Pregúntale Luego dime, luego dime A cuál de las dos le está mintiendo No, es imposible mientes, me estás engañando Tú, jamás podrás amarle como yo le amo Tú, querida amiga mía, vives en un sueño Tú, porque él es solo mío hace mucho tiempo Tú, no te das cuenta amiga que él juega contigo Sí, jugar a amarme es un juego preferido Querida amiga No, es imposible mientes, me estás engañando Tú, jamás podrás amarle como yo le amo Tú, querida amiga mía, vives en un sueño Tú, porque él es solo mío hace mucho tiempo Tú, no te das cuenta amiga que él juega contigo Sí, jugar a amarme es un juego preferido